Yo te sigo mecha, yo soy Bogotá loco pero te quiero tomar mi idea Hizo toda mi vida, esta banda loca brinda por las sombras que se quedaron así llamadas Dentro de mi alma, fue por la historia de campeón Dentro de aquí, yo de Escarlata, y de la cura de Escarlata lo llevo dentro del alba Esta lucha que da la vida por vos, y que me aguante Yo recuerdo que siempre amor por vos, siempre es cargante Yo te sigo mecha, yo soy Bogotá loco pero te quiero tomar mi idea Hizo toda mi vida, esta banda loca brinda por las sombras que se quedaron así llamadas Dentro de mi alma, fue por la historia de campeón Dentro de aquí, yo de Escarlata, y de la cura de Escarlata lo llevo dentro del alba Esta lucha que da la vida por vos, y que me aguante Yo recuerdo que siempre amor por vos, siempre es cargante Yo recuerdo que siempre enamor por vos, siempre es cargante Yo recuerdo que siempre es cargante Yo estoy aquí, soy escarlata, mi tierra azul a la escarlata Lo llevo dentro del alba, mi tierra hecha que da la vida por vos Y que la aguante, yo te juro en el fin de amor por vos Yo soy tan grande Y que la aguante, yo te juro en el fin de amor